¿Aún no tienes todas las apariencias ocultas de las armas artefacto de tu paladín? No seas vago y ponte a ello, que tiene fácil solución. Hablo de las skins. La vacancia, por desgracia, no puedo quitártela. Me da pereza. Empezaremos por la más fácil y farmeable, el martillo de Reinhardt del Palaholi. Ponte en Retri o Prote y elige el botín desagrado. Ahora ve a Faronar, la pedazo de isla al oeste de Asuna, y ponte a matar demonios como un cabrón. Puedes hacerlo con gente si no quieres estar solito. Tarde o temprano, más bien tarde, te acabará cayendo el objeto Edictos Perdidos del Vigía, con el que desbloquearéis la esquina oculta. Una menos. ¡Siguiente! La Crematoria Corrupta. Esta sí que es un auténtico coñazo. Y como soy muy vago y ya hemos dicho que la vacancia no se cura, aquí os dejo el vídeo de cómo se consigue. Que ya lo expliqué una vez, y no voy a hacerlo de nuevo. Y la última, y por ello la peor, la esquina oculta de la Veraguardia. Necesitaremos el objeto Chispa del Exarca Caído, que se consigue del cofre final de la gesta de los marchitos en Suramar. En la gesta, espera un momento, si de esto también hice un vídeo, pues aquí tenéis cómo se hace la gesta y cómo conseguir el cofre. Por último, antes de que me pongáis de cabrón para arriba por ser tan vago, os comento algo muy interesante. Estas apariencias tienen a su vez otras apariencias de distintos colorines. Para una necesitaremos 100 mazmorras, otra 200 misiones de mundo, y la otra 1000 muertes con honor. En la descripción os dejo una macro para ver cuántas lleváis. Y lo mejor de todo, se comparten entre ellas, así que es bastante sencillo conseguirlas. ¡Aparcado! 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 ¡Suscríbete!